Hola amigos, soy Maylin Pais, con 17 años, y en la edición número 59 de las fiestas más importantes de este país, tengo el honor de representar a la Colonia San Carlos. En esta oportunidad, quiero invitar a cada uno de ustedes a que asistan a este 59º Carnaval Internacional de San Miguel.